¿Podrán los Heat sorprender en ganar esta serie? Si me hubiesen hecho esta pregunta al comenzar esta serie, como yo pronostiqué que los Bucks iban a ganar máximo en seis juegos, mínimo en cinco juegos, yo hubiese dicho claramente absolutamente no. ¿Por qué? Por la inconsistencia en cómo los Miami Heat han estado decepcionando a través de esta temporada. La temporada pasada terminaron número uno en porcentaje tirando fuera del campo. Esta temporada terminaron número 27 de los peores en porcentaje tirando en general. Último, rankeados ofensivamente en puntos anotados. Teniendo a la misma rotación sin P.J. Tucker y sin Marquise Morris. Pero Marquise Morris se perdió gran cantidad de juegos la temporada pasada. La mayoría, desde que tuvo ese altercado con Nikola Jokic de los Denver Nuggets, P.J. Tucker era más reconocido por su talento defensivo.